El Icai en su página de Facebook que ustedes me desvían porque ustedes son El Icai en su página de Facebook pública, comparte la portada de una película de la cual forma parte nuestra queridísima y estimadísima Hanna Inver Está lindo ese sombrero Está muy lindo ese sombrero Hanna Inver forma parte, déjame ponerle aquí en la pantalla el chisme completo porque forma parte del equipo que trabaja, que tiene que ver con esta película, que se llama ¿Por qué lloran mis amigas? del 2017 dice acá, compartida por Kubasini Kai y entonces, en la portada aquí una foto de la película y abajo código sí, por las familias cubanas, que es hashtag más lindo Entonces Hanna vamos por parte, ahí está tu película ahí está parte de tu trabajo, lo que tú formaste es parte cuando tú hiciste esto tú pensaste en esto o sea incluso si si se diera la posibilidad en un futuro de que esta gente no sé, tú pensaste en algo así como esto, que esto podría pasar o sea, cuando cuando estabas haciendo el trabajo, digamos cuando estabas en la película mira, hijo mío buenos días buenos días buenos días buenos días con toda esa gente hermosa que veía que está en tu chat como Bernardo Espinosa ¿Por qué lloran mis amigas? si yo escribí el guión de porque lloran mis amigas si alguien conoce la historia de porque lloran mis amigas hasta que está aquí porque fue la que la inventó o sea, tú escribiste el guión de esa película el guión de la película lo escribí estamos hablando con la guionista entonces y Kai, escucha presta atención porque estoy hablando con la guionista de la película guionista y productor ay Dios, se complica y Kai solita en un cuartico yo escribí todas estas historias de estas cuatro mujeres que la película para el que no la ha visto no todo el mundo tiene que haberla visto habla sobre cuatro amigas que se reencuentran después de 25 años sin verse la tesis de la película es que la amistad es capaz de sobrepasar cualquier barrera en la película no hay un niño no hay un padre con un conflicto padre-hijo educación nada la película son las cuatro la primera historia de la película es una mujer que mete en prasa porque en el periodo especial tuvo que robar alcohol del laboratorio para darle de comer a sus hijos esa película del código sí exacto ok 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 el otro personaje es una mujer que está pasando por una crisis nerviosa porque le deja hablar a su hijo porque el hijo tiene sida pero ella le deja hablar al hijo porque piensa que es gay porque ella no entiende que un heterosexual tenga sida pero se sabe porque fíjate lo que compartimos acá es justamente que ellos comparten la portada del filme y usándolo para la propaganda esta del código sí pero por ejemplo no veo digamos una nota de ellos una descripción donde ellos describan cuál momento o cuál pasaje del filme o cuál lugar exacto es el que a ellos le interesa como referente para todo esto del código hay uno de los personajes que es una mujer que a los 50 años decide declarar su amor por una muchacha que estudió con ella en el pre ni siquiera se habla nunca de que es homosexual ella está enamorada de una mujer la única mujer a la que ella ama en su vida es mujer del pre pero esta mujer que sale del clóset a los 50 años habría que preguntarse si no salió antes debido a todas las represiones que han tenido durante toda la historia de Cuba los homosexuales entonces a mí me parece que están muy locos yo te mandé una foto ahorita que ya es como lo último fresa y chocolate fresa y chocolate no lo tengo aquí espérate no sé si lo tengo aquí en su misma página de Facebook espérate claro están locos ya no saben de lo que se van a agarrar y además es un circo porque es lo que tú tú hubieras probado dejes el chiste claro pero claro por supuesto espérate porque tengo aquí tengo aquí tengo aquí ah no espérate ellos ponen escenas del cine no ellos ponen cuatro películas fresa y chocolate conducta otra película que creo que es de topaz piel y porque lloran mis amigas exactamente todas las películas esas fueron censuradas en su momento ahí están todas fueron censuradas en su momento porque lloran mis amigas ese guión estuvo cinco años para que lo aprobaran en el ICAI cinco años metido en una baveta cuando la película se hizo estuvo tres años más metido en una baveta sin poderla terminar porque no había presupuesto porque yo me fui a Cuba y desapareció el presupuesto conmigo como fui a Cuba la película se estrenó en el 2018 y la volvieron a engavetar es decir la pusieron en el cine en un festival o algo así si la estrenaron en el festival de cine pero como una muestra colateral ok si no le digo rompieron los cristales del 23 y 12 que es un cine si tú sabes al pueblo cubano le gusta el cine cubano da lo mismo si la película es buena o mal y la gente mira por ejemplo yo soy de un municipio disculpa para aclarar esto porque a lo mejor hay mucha gente que no es eso a lo mejor en municipios del interior no se ve por el estado que tienen los cines todo el mundo sabe que los cines en Cuba se han desbaratado pero en La Habana sí como hay tantos circuitos de cine y hay tantos festivales y hay tantas jornadas de cine de tal cosa y tal cosa pues hay gente que ha mantenido eso tú sabes y lo va transmitiendo en La Habana sí se ve bastante eso cuando hay festivales de cine y todo eso gente tú sabes asistiendo y ahí está el fenómeno la gente yo me acuerdo de cuando ese fenómeno de por qué eran mis amigas de esta película que escribiste el fenómeno este de las entradas de la cantidad de personas que fue al cine de la cantidad de personas que quería verlo y justamente el rumor después de la insatisfacción de la gente justamente porque al ser una película tan aclamada digamos por el público y que la marginaron y además es que la marginaron la sepultaron o sea nunca más si me acuerdo yo fui a la estrena de la película y se hizo en el Chaplin y hay un texto de por qué ahora mis amigas donde ella dice este es el país de la rectificación de errores y la gente en el cine empezó a aplaudir mitad de la película así out of the blue la gente empezó a aplaudir y yo dije ups tenemos un problema y hablando un poquito de lo del público yo entraba a los cines me metí en los cines sin que supiera nada y me sentaba ahí a ver las lecciones al público y la gente que entraba al cine cualquiera si la gente va caminando por la calle y dice hay una película cubana porque se mete al cine con las habitas bueno eso era cuando había pan ya no es pan pero bueno cuando había pan con las habitas o el pan ahora pueden ir con las habitas pero sin pan ahora pueden ir con las habitas pero sin pan pero sin pan lo que esta gente está haciendo que se están agarrando de cualquier mata ellos dicen pero yo lo que si se están agarrando a cualquier mata cogen esta gente en la otra película por esta película dice sí al código de familia yo lo que no entiendo son dos cosas número uno para que hay circo si ya está aprobado para que te desgastas haciendo el circo si ya está aprobado y número dos y número dos de verdad se creen que el pueblo cubano es tan estúpido pero es que claro ellos saben ellos saben pero es que imagínate según como yo lo veo según como yo lo veo ellos saben que el pueblo cubano no es estúpido ellos lo saben pero ellos actúan como si el pueblo cubano lo fuera y el pueblo cubano de alguna manera les hace juego o sea porque fíjate a veces hay colegas míos que me dicen esas noticias que tú pones de Cuba yo no entiendo cómo es posible que esa gente hagan eso y yo les digo porque les funciona porque si no les funcionara cambiaran el guion por eso les funciona ¿quién los ve a ellos? ¿quién no ve a Eliezer? ¿quién no ve a Carlito Madrid? ¿quién no ve a Robertico? ¿quién no ve a Lotto? Lotto los ve a ellos ellos llegan a donde no llega el internet porque el internet es un problema porque es caro para una pila de gente les llega gratis el noticiero les llega gratis la radio haciendo esos papelazos esos ridículos y por eso es que ellos andan en esto y ellos quieren ellos tienen que dar el teatro sí o sí de país democrático y de país no sé qué porque ellos ellos están sirviendo en el discurso en el debate este del tema de Cuba de la dictadura y todo eso ellos ahí sirven mucho a nivel internacional de no pero en Cuba hubo unas elecciones no pero en Cuba hubo un referéndum todos sabemos nosotros sabemos que es un teatro que es una mentira que es una farsa que esto es pero eso es lo que ellos venden para el debate internacional y además ellos tienen dentro de Cuba un grave problema ellos deben la mitad de Cuba y un tercio no 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 pero hay uno que es grave no hay una pila que son graves pero hay uno hay uno de esos graves es que ellos deben mucho nadie en el mundo te presta 10 millones de dólares y después te dice mira Jana yo sé que tú no me los puedes prestar o sea que tú no me los puedes devolver y sé que tú estás embarcado te voy a prestar 24 ahora 24 millones fíjate fíjate a aquellos 10 te voy a prestar nadie hace eso entonces ellos están tan complicados y ellos están buscando tanta inversión extranjera dentro de Cuba que ellos tienen que vender la imagen de un país que funciona es lo que les interesa a ellos vender la imagen de un país que funciona por eso nos tratan de censurar el internet para que no salga cualquier problemita para que nadie pueda dar una quejita ni nada y ellos inflando elecciones visitas chequeos control también es un poquito de círculo también es lo típico el país círculo para mantener a la gente entretenida un tiempo y la gente deje de hablar del 11 de julio claro también sí claro la gente sí justamente la gente está faja ahora por el código porque si sí porque si no que vas a votar que sí que vas a votar que no y tú sabes qué le estás diciendo a la gente justamente ya que todos sabemos que todo esto está además ellos lo dijeron el otro día hicieron un reportaje del UNIAC y alguien ahí del UNIAC la vicepresidenta no sé qué del UNIAC esa persona dijo pero además no es solamente ella es la periodista el camarógrafo el editor el programador todo el mundo lo pasó noticiero no es verdad que ya eso se publicó en la Gaceta Oficial pero eso se publicó en la Gaceta Oficial adivina para qué para que fuera más fácil acceder a eso la gente cómo tú vas a publicar en la Gaceta Oficial algo para que la gente le pueda llegar entonces por qué tú no publicas en la Gaceta Oficial el estado del tiempo por qué tú no publicas las deportivas en la Gaceta Oficial por qué tú no publicas las nacionales en la Gaceta Oficial por qué la Gaceta Oficial no es un diario de noticias para que la gente tenga acceso a la noticia pero entiende el nivel de locura ya me dijiste que estuvo en la Gaceta Oficial perfecto ya está listo lo de señoras y señores ya la tenemos adentro ahora si quieren se menean o gritan pero ella está adentro ah no ella dice no eso era nada más para que todo el mundo supiera que estaba siendo coitado coña así lo dicen así lo dicen entonces yo le digo a la gente lejos del sí o el no porque ya eso está decidido aprovechar la convocatoria a diferencia de otro día si tú y yo hacemos una convocatoria para el día tal bueno ese día tal ellos se organizan mucho mejor y el que salga para la calle es un problema pero si ellos son lo que le están diciendo a todo el mundo salgan salgan a votar salgan a votar a ver salgan a hacer lo que ustedes quieran salir ese es el día de salir o salgan pero además si van a ir a las elecciones esas lo que yo le digo a la gente salgan con un pedazo de ese papel no lo dejen ahí sí o no no lo dejen ahí porque al final a las 8 de la noche es lo que ellos digan en el noticiero salgan con un pedazo de papel no sé pues hagan algo inventen creen algo aprovechando esa convocatoria que sí o sí va a estar es aprovecharla no es volverse al local sí o no eso pasó eso está publicado editado repartido ya se lo saben ya una pila de maestros de primaria que el lunes 26 van a arrancar con eso con todos los niños trabajo, control y todo eso está eso viene Anita entonces nadie ven acá y alguien del equipo de trabajo digamos tú estás comunicado con alguien del equipo de la película al respecto a esto o sea al respecto a esto no, yo no tengo relación con nadie del consejo de la directora o lo que sea yo no tengo relación con ninguna de esa gente así que yo lo que sí me encargué de poner en el sitio del ICAI me encargué de dejarles un comentario que no es para ellos es para la gente que lea esa publicación de que yo no estoy para nada primero no estoy de acuerdo con el código de familia y segundo me parece una barbaridad que manipulen una obra pero bueno estamos acostumbrados a que ellos manipulen lo que les da la gana y también lo hice y lo puse en mis redes sociales también porque ellos están ahora mismo manipulando todo lo que se encuentran de lo mismo si es una canción una obra de teatro una película un poema ellos están manipulando todo y está bueno que si tú eres el creador de esa obra tú dejas claro que lo estás manipulando y que tú no estás a favor de eso para que ellos por lo menos tengan que seleccionar un poquito mejor las cosas que utilizan por lo menos pero una cosa aquí también es importante el guionista tiene un peso aquí el guionista es quien crea la historia a partir de ahí entiendo que lo que pasa es que tú firmas un contrato por ejemplo yo tengo un contrato firmado por 5 años durante esos 5 años ellas son los dueños de la obra y además ¿qué derecho? en Cuba aunque no hubiera ningún contrato firmado hacen lo que les da la gana que es lo que tú estabas hablando también del código de la familia ok perfecto vamos ahora se pueden casar mis amores y mañana llegan al bufete colectivo lo que sea y te dicen no ¿por qué? ¿por qué no me da la gana? ¿por qué no tienes que explicarle nada a nadie? porque en dictadura no hay leyes y no tengo ni siquiera que explicarte no no quiero hoy no mañana a ver si mañana tengo ganas pero pero a donde voy es a lo siguiente porque a lo mejor a lo mejor el fenómeno que hay aquí es que de momento no sé sale las personas que dirigieron esta señora la directora un ejemplo no no yo hice ese trabajo pensando que la inclusión que la no sé qué ok perfecto esa fue la directora pero yo tendría que aclarar digamos porque yo pienso yo que no sé nada de cine que el guionista es quien quien escribe la historia o sea todo parte de ahí o sea si el guionista si el guionista de Harry Potter me dice a mí que él escribió el libro basado en hechos reales como a mí el tipo que después dirige la serie y la película me va a decir a mí que esto es basado en no sé pero oye esto es basado en hechos reales a partir de ahí mira a ver cómo tú tratas esto pero no me vuelvas loco o sea la historia es una historia el director también tiene derechos de autor en una película en una obra audiovisual tienen derecho de autor el guionista el director y el compositor de la banda sonora a ver yo no sé nada los tres tienen derechos de autor en grados diferentes pero los tres tienen derecho de autor pero una cosa es el derecho de autor en el sentido que vamos a poner la película en el festival de cine de Hungría y si la película gara los tres cobran ok pero otra cosa es que tú me digas a mí que tú manipules la historia la historia de la película la persona que pueda hablar de la historia de la película es decir yo que estoy la que la escribí si eres el guionista después después el guionista todo por y por allá es apreciación e interpretación si yo interpreto esto que tú dijiste como a mí me da la gana claro claro es como sí claro es que el ejemplo que yo puso es pésimo pero es como que la historia que tú escribiste es un ejemplo tú escribiste una historia de alguien a quien le falta una pierna y es la historia de amor del amor de su vida de él o sea a él le falta una pierna pero es la historia de amor de él de la mujer que se enamoró y toda la historia linda clásica de las novelas de Shakespeare linda y un éxito total viene una directora de cine le hace la película de la historia de la historia de este sujeto le falta una pierna pero la historia es la historia de su amor y que pasen 10 años y se aparezca eso eres tú que la guionista escribiste es la historia de amor de ese sujeto y a los 10 años venga la directora y diga bueno esta película apoya el nuevo código de los impedidos físicos para el desarrollo contra las barreras arquitectónicas porque este firme es basado en la importancia que tiene para una persona de papá y tú dices no no pero en la historia es el amor de esta persona pero la historia no trata sobre una persona con esta deficiencia y lo que es una persona con esta deficiencia no 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 es una persona en general lo que él tiene este problema pero una persona con el amor o sea el guion es este y ella está cogiendo como que un detalle alguien está cogiendo no sabemos alguien está cogiendo un detalle como para que vieron el cine cubano siempre ha apoyado Titón se tiene que estar revolcando en su tumba Titón es el director de Fresa y Chocolate señor mío no hay una película más censurada en Cuba que Fresa y Chocolate la gente veía Fresa y Chocolate en su casa con el televisor bajito como si estuviera viendo Radio Martín yo no tenía ni idea yo nunca he visto tú sabes que yo nunca he visto Fresa y Chocolate tienes que verla es la mejor película del cine cubano para mí pero está censurada no la puedo ver yo tengo que ver las oficiales la que me manda a ver el ICA no no está censurada no voy a ver la tuya mira verdad no está censurada ahora voy a verla ahora voy a verla ahora voy a verla puesto el club de la familia entonces y esto y esto que o sea y este caso tuyo y este caso el trabajo tuyo como le digo yo a la gente cada rato y esto es un ejemplo o sea imagínate ahora es lo que yo digo a mí se me ha dado un fenómeno por ejemplo de gente que el internet puede ver el live de la vida gente fíjate no tan relevante gente no tan relevante que en algún momento de la vida han dicho no y hay un tal chucho del chucho por ahí y han dicho una mil cosas que en mi vida no han pasado y a partir de ahí yo le digo a la gente pero y ahora como yo le creo si es que cuando habló de mí que yo sí sé de mí lo dijo Tomal imagínate ahora cuando venga a decirme algo de algo que yo no sepa como yo sé si me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira y entonces ahora con este código de la familia un simple ejemplo de todo lo que ha pasado porque como bien tú decías hoy Titor no está entre nosotros pero yo estoy seguro que como cualquier director de cine y sobre todo en cualquier lugar del mundo sufrir censura es terrible y además Fresas y Chocolates yo nunca la he visto pero hay que ser muy insurnormal también para negar algo Fresas y Chocolates es un éxito porque es una película de culto es una película de culto además porque tú llegas yo llegué a Brasil y hubo gente que me lo dijo Fresas y Chocolates ok yo no la he visto pero como que tú eras cubano y tú no has visto Fresas no he visto Fresas y Chocolates no he visto nada o sea imagínate para Titor lo que fue para ti lo que está haciendo y para el otro y para el otro y para el otro y sin ningún tipo que es a donde voy sin ningún tipo de respeto dentro del gremio dentro de colegas que se yo porque ahí todo el mundo ha pasado por la misma cuando a ti te censuran una hora censuraron a todo el mundo tú eres que se metió dos meses haciendo eso se metió tres meses y que ahora como si nada venga pase esto y quien único entonces pueda decir algo es quien está afuera y entonces enseguida puedes estar seguro que hay gente que se va a acomodar a la idea de que esto es un planteamiento político como es político está el que piensa y el que piensa no yo lo veo como de la usurpación o sea digamos así del punto de vista moral a ustedes que los maltrataron con esta obra de tantos años escondidos tantos años censurados y ahora como si nada vieron que buena es esta obra para esto no espérate y lo que pasó aquí en todos estos años y es con todo es con todo por eso vuelvo y repito esto es un simple ejemplo piquete del resto así que no se trata aunque veamos esto no se trata de ir a votar que sí o que no para contar si sí o si no eso ya está que sí se trata de ir ese domingo a aprovechar la convocatoria está hecha y todo el mundo está autorizado a estar en la calle mira a ver ahí está Janita thank you forevermente por venir aquí tan temprano en la mañana mujer trabajadora que se levanta a las 12 y pico de la tarde que hay gente que trabaja gente que trabaja mucho se levanta a las 12 y pico el día aquí la tenemos despertica aquí desde las 8 de la mañana verá que la gente se sacrifica para salirle el cafetazo está en la voz directa de la comunidad cubana sufre y cae tengo a la guionista de por qué lloran mis amigas dentro de poco vamos a hacer la película por qué llora el Icai vamos a voy a dar la idea y quiero solamente que mi nombre aparezca en las letras chiquitas después que se acaba así todo todo todas las cosas así todas 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 que están así en números romanos las tazas así ahí quiero mi nombre ustedes pueden hacer mira la cantidad de artistas cubanos que hay fuera de Cuba que han trabajado en el Icai en películas en televisión desde todo tipo desde producción guionista y luminos luminos técnicos luminos técnicos no sé qué porque ustedes no hacen eso por qué llora el Icai te imaginas todos los cubanos que trabajan en eso fuera de Cuba reunidos haciendo una taza chévere por qué llora el Icai mira lo que se te fue mira lo que te perdiste el Icai no llora por nada lo que yo le doy aquí a la revolución durísima ahora tú vienes a decirme cómo que el Icai no llora por nada el Icai no llora por nada no le importa nada los directores de casting de Cuba que son la gente que busca a los actores se están volviendo locos porque no hay actores en Cuba ¿cómo que no hay actores en Cuba? Randy Alonso no todos los actores se van de Cuba entonces lo que queda son la gente que se nadúa muy jovencita o la gente que no se fue porque ya está mayor entonces hay una generación ahí de actores que no están que no existen que no están en Cuba o sea ahora las novelas las aventuras en Cuba los espacios dramatizados todos van a hacer relación entre abuelo y nieto porque ahí los padres la generación de padres está perdida en actores desaparecieron entonces el nieto con el abuelo el abuelo con el nieto el padre mi caragua tú de ahí no pero disculpa deberían hacer eso pensar en eso en la posibilidad de coño que chévere sería eso porque llora el Icai y que llore si no llora que llore no me diga más que esa gente no llora el Icai tiene tremendos recursos tiene una moto en el Icai hay una moto todavía yo me acuerdo oye te quiero un beso grande gracias por estar aquí verdad Anita te quiero te quiero gracias 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 el Icai andas en tanga mi hermano publicando cosas ahí descontrol totalmente en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver como te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria